El municipio de Aguilillo, ubicado en la tierra caliente de Michoacán, se ha caracterizado por la constante lucha armada en contra del crimen organizado y en últimos años por el levantamiento armado de sus pobladores, cansados de la opresión de delincuentes. Pues fue una liberación para el pueblo, liberarnos de todas las cosas que estaban pasando, estábamos sometidos a extorsiones, secuestros, gotas, inseguridad. Esa es la última opción que había, tenemos que hacerlo. Como Ricardo, cientos de mujeres y hombres se vieron en la necesidad de proteger a sus familias y su patrimonio, tomando las armas y luchando en contra de la delincuencia, a sabiendas que también actuaban al margen de la ley. Ahora muchos exautodefensas vislumbran un nuevo horizonte. Para mí es un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva etapa que hay que incursar y pues para brindar la seguridad a nuestro pueblo donde venimos. Para eso pues hay que incorporarnos al cuerpo policíaco. Muchos de los exautodefensas recibieron una capacitación para poder formar parte de la nueva policía de Michoacán y seguir defendiendo a su pueblo, pero ahora representando una corporación debidamente acreditada por el gobierno. Además, se les otorgó un estímulo económico. El gobernador Silvano Orioles recientemente reconoció la valentía de las michoacanas y michoacanos que tuvieron la decisión de liberar a sus compatriotas y ahora buscan seguir apoyando con la seguridad en la entidad. Para Coasar TV, César Hernández. ¡Gracias!